Los ingredientes son cebolla frita crujiente, caramelo líquido, 8 círculos de pan de morde, hueva de maruca troceada, 4 cherries de pera y 8 rodajas de rulo de cabra. Vamos a tostar el pan en una sartén a fuego bajo. Ya se han tostado y los vamos a ir poniendo en el plato. Hemos tostado el pan y ahora le ponemos una rodaja de rulo de cabra a cada panecillo. Le pondremos un trozo de hueva de maruca a cada rebanada. Cortamos por la mitad el cherry. Pondremos los cherry cortados por la mitad en cada pincho así. Vamos a espalvorear con cebolla crujiente frita. Todo el plato. Por último le hemos puesto un poco de caramelo líquido por encima. Ya habéis visto que sencillo es realizar un pincho delicioso y aparte con mezcla de sabores y texturas. Seguro que os sorprendéis. Pide, pide, pide cosi. Si te ha gustado esta receta te invito a que te suscribas pinchando aquí. Dale a like y comparte. Y sobre todo comenta. Y también para ver otras de mis recetas del canal las pinchar aquí. Muchas gracias.